¿Te has preguntado cómo surgió Nissan? Sumámonos en su fascinante historia. Todo comenzó en 1933 cuando un grupo de inversores decidió unir fuerzas y establecer una empresa de automóviles en Japón. Su objetivo era crear coches fiables y asequibles que satisficieran las necesidades de la población japonesa. Y así nació Nissan. Bajo el liderazgo visionario de Yoshisuke Aikawa, Nissan comenzó a producir automóviles que rápidamente ganaron popularidad en Japón. A lo largo de los años, el compromiso de Nissan con la innovación y la calidad los llevó a introducir tecnologías y diseños innovadores. Desde los icónicos autos deportivos Datsun hasta el lift de bajo consumo de combustible, Nissan continuó superando límites y redefiniendo la industria automotriz. Hoy en día, Nissan se ha convertido en una potencia automotriz mundial, que produce automóviles amados y en los que confían millones de personas en todo el mundo. Entonces, la próxima vez que vea un Nissan en la carretera, sabrá que tiene una rica historia de innovación y el compromiso de brindar experiencias de conducción excepcionales.